Juro Tierra Caliente Somos Bueno Music Y esto es Emporia Emporia Si tú te vas Ya no podré vivir Y yo sin ti No volvería a sonreír ¿Qué puedo hacer? Amor Si no estás tú Ya lo sé Que vivo de tu amor Y ya sin ti Me dolería el corazón ¿Qué puedo hacer? Amor Si no estás tú Y aquí estoy Lamentando tu amor Reduena la ilusión Nena Si no regresas a mí Perderé el control Si tú te vas Si tú te vas Ya no podré vivir Y yo sin ti No volvería a ser feliz ¿Qué puedo hacer? Amor Si no estás tú Y por siempre y para siempre Euforia 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 Quería el corazón ¿Qué puedo hacer? Amor Amor Si no estás tú 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 Amor 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 Gracias.